Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado para estas hojitas de nuestra tetera piña. Usaremos doble hebra de hilo acrilán. Si no tienes hilo acrilán, no te preocupes, puedes usar hilo cristal, puedes usar hilos de algodón, entre otros. El punto que aplicaremos para cada una de las hojitas se llama punto de espina de pescado elevado. Y se realiza de esta manera. Observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja por la parte superior, enseguida avanzamos por el lado contrario. Y vamos realizando nuestras puntadas como si realizáramos puntadas cruzadas. Este punto se llama punto de espina de pescado elevado. Gracias. Continuamos aplicando el punto de espina de pescado elevado. Si te está gustando esta clase, cuéntame en los comentarios. De verdad que me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Terminamos de aplicar el punto de espina de pescado elevado en la primera hojita. Y este punto lo vamos a repetir en cada una de las hojitas de nuestra piña. Y nos ha quedado de esta manera. Hice una combinación de dos colores, de dos tonos de hilo, para resaltar estas hojitas. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios. Pero aún no nos vamos porque vamos a realizar el bordado para la boquilla y para el asa de la tetera. Y mientras tanto, si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bordando Arte. Y también te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. Comenzamos con el bordado para la boquilla de la tetera. Vamos a usar doble hebra de hilo acrilán y la aguja del número 16. Si en casa no tienes este tipo de hilo, no te preocupes. Puedes usar el que tengas en casa. Puede ser hilo cristal, hilos de algodón, estambres, entre otros. Del contorno de la boquilla al contorno contrario, vamos a aplicar los puntos inclinados. Vamos a mantener una distancia aproximada de 7 milímetros entre punto y punto. Ahora, por el lado contrario, vamos a aplicar los puntos inclinados para realizar un punto enrejado. ¡Gracias! Ya tenemos nuestro punto enrejado de esta manera. Ahora, vamos a usar otro tono de hilo y vamos a aplicar los puntos inclinados justo en el centro o en medio de cada cuadrícula. De esta manera. Observa muy bien. Continuamos manteniendo la distancia aproximada de 7 milímetros entre punto y punto. Y estos nuevos puntos inclinados van a quedar justo en medio de la cuadrícula anterior. Ahora, por el lado contrario, vamos a aplicar estos puntos inclinados, nuevamente repitiendo los pasos, quedando justo en medio de la cuadrícula anterior. Y manteniendo la distancia aproximada de 7 milímetros entre punto y punto. Listo, ya tenemos nuestras cuadrículas o nuestros puntos enrejados. Ahora, vamos a usar el punto de coaching usando solo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. El punto de coaching vamos a ir aplicándolo en cada intersección de la segunda cuadrícula o del segundo punto enrejado. Una vez que terminamos de aplicar el punto de coaching en una sola dirección, ahora vamos a aplicarlo por la dirección contraria, cruzando estos puntos de coaching de la siguiente manera. Observa muy bien. Gracias. 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 Listo, terminamos de aplicar todos los puntos para la boquilla de la tetera y nos ha quedado así de preciosa. Para el asa de la tetera vamos a aplicar estos mismos puntos, el punto enrejado. una vez que terminamos de aplicar los puntos nos estará quedando así de preciosa ahora avanzamos con la base de la tetera usaremos sólo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 el punto que aplicaremos se llama punto de escapulario y se realiza de esta manera observa muy bien los pasos si te perdiste la clase anterior en donde realizamos el bordado para la piña tetera te recuerdo que en mi canal de youtube bordando arte y en mi página de facebook bordando arte encontrarás la clase explicada paso a paso para el centro de la boquilla de la tetera vamos a aplicar el punto de escapulario usaremos doble hebra de hilo acrilán y la aguja del número 6 para el contorno de la tetera vamos a aplicar el punto de split o también conocido como punto dividido este punto se realiza de esta manera si quieres conocer un poco más de los puntos que te estoy compartiendo aquí te recuerdo en mi canal de youtube encontrarás el muestrario de 100 puntadas diferentes todas explicadas paso a paso ese muestrario de 100 puntadas diferentes te va a servir muchísimo para cuando realices tus proyectos de bordado poco a poco vamos avanzando y aplicando este punto por el contorno de toda la tetera y una vez que terminemos de aplicarlo nos quedará así de preciosa por el momento terminamos de realizar el bordado de esta tetera piña en las siguientes clases avanzamos con la tacita y con la florecita que aún nos falta si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios y apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales y si es la primera vez que miras mis clases te invito a que te suscribas y a que me sigas a través de mi página de facebook y en mi canal de youtube bordando arte por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado gracias